Buenos días chicas, madre mía que pelos, que pelos me he levantado hoy Llevo ya bastante rato despierta, son las 11 de la mañana, ya he desayunado, tengo la cocina lista Tengo unas lentejitas en remojos para hacer este mediodía Y ahora voy a hacer un zumo, un smoothie de manzana, kiwi y naranja que voy a coger ahora Para mí y para FM Cantero, sobre todo para Cantero que está griposo, no griposo, más bien resfriado Y yo creo que el kiwi y la naranja le van a dar ahí toda la vitamina C que necesitan Y nada, deciros que anoche corté el vlog que lo habréis visto ya, antes de cenar incluso Porque estaba muy cansada y de hecho cuando estaba haciendo la cena me volvió a dar así como un dolorcillo Como os comenté el otro día que me dio como un dolorcillo en el ovario izquierdo Bueno, que no es en el ovario, porque los ovarios no son sensitivos No, 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 es lo que nos duele es la zona y decimos que nos duele el ovario Pero realmente nos duele la zona, ¿no? Pues esa zona de ahí me empezó a doler también anoche otra vez Y me tuve que sentar incluso un par de veces mientras hacía la cena porque me molestaba Pero no tan fuerte como aquella noche, ¿vale? Y estaba súper cansada y no pude editar el vlog Así que a ver si hoy puedo editarlo y subirlo hoy Porque el vlog era para hoy, así que voy un poco tarde Y nada, eso, que hoy sí que sí señoras, os enseño que llevo en mi bolso, ¿vale? Que llevo en el bolso, ya os anuncio que eso lo hay por queriditas Así que nada, me voy a poner a hacer el zumo y a ver si hago todas las cosas que tengo que hacer hoy Bueno, chicas, que ya he editado el vlog de hoy Que tiene que estar público hoy, ¿vale? Así que a ver si hay suerte y la wifi me va bien y todas esas cosas Bueno, a lo que íbamos Que os quiero presentar a los dos nuevos integrantes de nuestra pecera Tengo que deciros que mi querido Rigoberto está enfermito, ¿vale? No sabemos muy bien qué le pasa Pero es que también tengo que deciros otra cosa Y es que uno de los nuevos integrantes es malo Es malo con mi Rigoberto Y... Os enseño Mirad, ahí está Rigoberto que, ¿veis? Tiene la pancita mala Y las... ¿Veis? Tiene como una manchita blanca en la pancia Y las aletitas las tiene como mal también Y es culpa, creo yo, del amarillo este Que se llama Gumersinda Es mala Bueno, lo hemos puesto chica porque, oye, no van a ser todos chicos Entonces, el amarillo se llama Gumersinda Este de aquí es Vladimiro El negrito es Rigoberto Y el naranja es... Rodolfina Que Rodolfina es como muy estilosa ¿Veis? Porque tiene una colita así como muy espigadita Muy buena Y Gumersinda es mala, mala, mala Gumersinda es mala Que es la naranja Que es la amarilla Y mi Rigoberto, pobrecito mío, está malo Está malito Y no sé qué le pasa Ni sabemos qué hace con él La verdad ¿Veis? Que tiene como una mancha blanca en la panza Y las aletitas de adelante malas Por cierto ¿Veis que boquean mucho? Eso es porque le falta el oxígeno Es que, según FM Cantero Para que les falte el oxígeno Se tienen que ir a la superficie Pero es que están todo el día así, ¿veis? Están todos ahí Como muy... Y a mí me da angustia Parece que están con falta de oxígeno Mirad, mirad mi recoberto Qué malito está Espero que no se muera ¿Me dais algún consejo? Vladimiro Gumersinda Y Rodolfina Mirad, Rodolfina Qué estilosa es Madre mía Es como una... Es una bailarina de danza Y bueno, estos son los nuevos integrantes Yo... A Gumersinda no la soporto No puedo Porque es mala Es mala Me tenía acorralado Hace dos o tres días Lo acorralaba a Rigoberto Y se portaba mal con él Y yo creo que se ha puesto enfermo Del acoso que le ha hecho Al pobre Así que nada Estos son nuestras Nuevos pezqueñines Así que... Bueno, si me podéis dar algún consejo O algo que hayáis visto así Que tenga fácil solución O lo que sea Pues por favor Abajo en los comentarios Please Bueno, chicas Uy, qué moño tengo hoy ¿No? Mirad Si me hubiese salido otro Por aquí sería un perrillo De orejas de perrillo Madre mía Esto es confianza Que yo salga así en los vídeos Y me vea ahí Jaja Jiji Esto es mucha confianza Señoras Bueno Pues nada Que estoy aquí preparando el almuerzo Y hoy toca lentejas Con arroz Hace mucho frío Y lo que pega es algo calentito Así que nada Estoy haciendo las lentejas Que ya le queda muy poco ¿Cuánto le queda? Tres minutitos Y ya vas a hacer mi cantero Y comemos Que tengo un frío Y me muero Y nada Estaba sentada Y cortando las cosas Para hacer La La lenteja Y me ha pegado Julia Un Un patadón Que se me ha movido La sudadera Y todo ¿Vale? O sea Y yo What? Esta la tía A tope A tope Y eso que hoy hace frío ¿Eh? Pero Nada Que no vayas Jaja Así que nada Terminando Terminando El almuerzo Comemos Y después Sí que sí señoras Vemos Que hay En mi bolso Eso sí Después de ver el tiempo ¿Eh? Que yo el tiempo Lo tengo que ver Con el Roberto Brasero Brasero O Brasero Creo que es con C Brasero ¿No? Jaja Señoras Ha llegado el momento Vamos a ver Que hay en mi bolso Y me he peinado ¿Eh? Para todas vosotras Que no penséis Que soy una dejada Jaja Pues nada Que eso Que voy a coger Un cubito de estos Que tengo de palomitas De cuando fuimos a ver El Rey León Y aquí voy a echar Los caramelos Que tengo en el bolso Que ya os dije Que tengo el bolso Lleno de caramelos Y esto pesa Un quintal Así que nada Os voy a poner En el sitio Y vemos Que hay dentro Del bolso Bueno chicas Antes de nada No os veo Me voy a poner las gafas Porque no veo Ni tres en burro Mucho mejor Vale Mi bolso Mi bolso Es de Parfois Y a mi Es que este tipo De bolso Que va cerrado Así como En forma De De bombonera Que es Como así Me flipa Me encanta Entonces este Este es mi bolso Por excelencia Luego tengo otros Más pequeñitos Para salir Para combinar Con la ropa Y demás Pero este es como El bolso De día a día Diario y tal Y me gusta Que tenga Asa Y este me gusta Pues que me lo pongo Así Colgado O Lo puedo poner Un poquito Más corto Porque Si veis aquí Tiene como Otra trevillita Y entonces En cada Extremo Puedo acortarlo Poniéndolo En la trevilla ¿Veis? Se mete Así Y se queda Cada trevilla Más corta Y esto igualmente Se mete por aquí A ver si Ahí ¿Veis? Y ya el asa A diferencia de la otra Pues se queda Mucho más corta Para poner Un asa más larga O más cortita Yo siempre lo llevo En la larga Bueno Y Interiormente Tiene también Otra asa Que esto Ha dado Veinte mil huertas Ya Ahí Tiene otra asa Para llevarlo Pues así O así Colgado Pero habría que ponerla Más larga Y demás O sea Tiene muchas asas Y eso a mí Me encanta Aunque tengo que seros Sinceras Y esta La voy a utilizar Una vez Y como No la llevaba bien No la pude utilizar Y luego Interiormente Lleva como Esta especie De bolsito Que está cogido aquí Con Veréis Os lo voy a enseñar Con unas Trevillitas A ver si soy capaz Porque Esto está hecho Un lío auténtico A ver Yo No puedo Vale Vale Ahora no voy a bien Vale Lleva este bolsito Donde Me viene muy bien Que venga este bolso Porque así Lo diferencio De las cosas Hiper necesarias Como las llaves Y el móvil Que siempre lo llevo ahí O la cámara Y no tengo que andar Buscando en toda La inmensidad Del bolso Vale Entonces Justo aquí Que llevo Bueno aquí llevo Ahora mismo De todo Vale Llevo Las llaves De ronda Llevo Un pintalabios Aquí pequeño Y llevo ¿Qué te pasa? Esas llaves No son de irme Cariño No me voy a ir Ahora mismo Y llevo Unos gemelos De la noche De noche buena Que se los prestó Mi cuñado A mi marido Y todavía no se los he devuelto Y lo tengo en el bolso Porque otra cosa Sí Mi bolso Es como La maleta de viaje Lo llevo ahí todo Por si Por si Por si Me hace falta Por si Me voy Por si Vengo Y siempre llevo Todo en el bolso ¿Vale? Todo Una crema De manos Del Mercadona Que es para Rostro Cuerpo Y demás Pues eso Lo llevo también En el bolso Llevo Un limpia gafas Con gamuza Porque Mis gafas Siempre señoras Siempre Están sucias Tanto las de sol Como las de ver Y solamente Las limpio Cuando salgo De casa Otro Pintalabios Al final Del vídeo Vamos a ver O del clip Vamos a ver Cuántos pintalabios Llevo en el bolso ¿Vale? De momento llevo Dos Más cosas Llevo toallitas Refrescantes Sobre todo Ahora Más que nunca Cuando embarazaba Porque si voy A los sitios Públicos Pues prefiero utilizar Mis propias Toallitas Que yo soy muy propensa A coger infecciones Así que prefiero Utilizar El papel Higiénico Húmedo Otros dos Pintalabios Más Llevamos Por cuatro Un bolígrafo Color Oro rosa Que por cierto Lo otro día Buscando cosas Me lo clavé Estaba abierto Llevo El Bloss Bloted Dratsy De Beauty Blender Que es Esta Estas Esponjitas Para quitar El exceso De brillitos Cuando está Fuera de casa Y a mi es que Me encanta Este tipo De cositas Ahora no Porque tengo La piel Fantástica Maravillosa Con el embarazo No tengo apenas Brillos Pero cuando Estoy de normal Si que Si que suelo Tener brillos Y otro Pintalabios Señoras En fin Esto es lo que tiene Bueno es que hay más Vale Hay como Tres Pintalabios Más Este de NABLA Este Rosita Y este De Wet n Wild Que añadimos A la cuenta Y un pañuelo De moquitos Usado Vale Y 5 céntimos Sueltos Y creo que De momento Aquí Pues un plastiquito De algo Si De una cuchilla De hecho es un protector De una cuchilla Vale Aquí ya está Y ahora vamos A lo que es El bolso Bolso Bueno Como os comenté En uno de los videos Anteriores que empecé Los guantes Ahora Porque hace Frío Sobre todo Cuando he estado En ronda Hace muchísimo frío Que por cierto Estos me los compré Allí en ronda Son rojos Con este pomponcito De pelitos Y no sé Me gustan un montón Y son súper calentitos Para lo finitos Que son Porque son De piel Llevo también La cartera grande Que me la trajeron Los reyes Y ya la La tengo Preparada Llevo Un neceser Con cositas De higiene Íntima Bueno Ahora yo No tengo Las reglas Sabéis Porque estoy Embalazada Pero oye Lo sabe El bailito Y todo eso Pues siempre lo llevo Porque lo sigo Utilizando Yo soy muy Maniática Con las manos Y si me las siento Sucias Necesito Tener Limpieza Así que O utilizo Toalletas Refrescantes O El gel Limpiador De manos De este De Mercadona Tengo el azul Porque el rosa Con el embarazo Soy incapaz De olerlo Y tener ese olor En mis manos Me provoca Náuseas Vale Diréis Nuria Es enero Vale Que haces con un Abanico en el bolso Pues señoras Cuando me entran Las fatigas De muerte Que en este caso Ha sido En dos ocasiones Lo llevaba en el bolso Y me ha salvado La vida Así que De momento Se va a quedar En el bolso Porque Oye Con los sofocos De embarazada Pues no está De más Llevarlo En el bolso Vale Más pintalabios En este caso Este es el This is everything De NYX Que es un aceitillo Para labios Y voy a aprovechar Y me lo voy A echar Porque es Muy bueno La verdad Aunque me sigo quedando Con Mi bálsamo Reparación Nariz y labios De neutrógena Que es Lo mejor del mundo Vale Toallitas Húmedas De esas Aquí usadas Aquí otra Y creo Ah mira Tengo un globo También Un globo Y ya señoras Ah También tengo El bepantol De cuando me hice El tatuaje Pues ahí está Está gastado De hecho Lo voy a tirar ya Y ya Todo lo que me queda Son Caramelos De la cabalgata Vale Y buenas señoras Esto es todo Lo que llevaba En mi bolso Y por fin Ha encontrado Limpieza ¿Queréis saber Cuántos labiales Lleva en el bolso? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Vale Nueve labiales En el bolso Porque llevo Uno rosa Uno morado Uno Un aceite Hidratante En fin Toda la gama cromática Por si en algún momento Me hace falta Así que nada Y estos son Todos los caramelitos Que llevaba en el bolso ¿Vale? O sea Imaginaros todo este peso Por gusto En el bolso En fin Señoras Que esto es lo que yo Llevaba en mi bolso Y bueno Voy a seguir llevando Excepto los caramelos Que ya Se van a quedar en casa Por fin Menos mal Y nada Esta era Todo lo que tenía que enseñaros De mi bolso Por cierto Dejadme en los comentarios Como es vuestro bolso ideal Porque mi bolso ideal Para día a día Tiene que tener Asa larga Para podérmelo colgar Tanto en el hombro Como de bandolera Y tiene que ser Un tamaño Medio Tirando a grande Porque si no Yo empiezo Ya veis A acumular A acumular Y Necesito yo Mi espacio Y llevar todas mis cosas Innecesarias Pero que para mi Son hiper necesarias Así que dejadme en los comentarios Cuál es vuestro bolso ideal Bolso ideal By All today Bueno chicas Pues hoy Limpio yo El patio Porque desde que me quedé embarazada FM Cantero No me deja limpiar el patio Por el tema de las caquitas Pero yo siempre le digo Que es el tema de las caquitas De los gatitos No de los perritos Pero bueno Por precaución Pues él Prefiere hacerlo Durante el tiempo Que yo esté embarazada Pero hoy está Como pocho Está resfriadillo Y eso Así que lo voy a limpiar yo Y Y después Le voy a hacer Un colacao calentito Y a ver si se sienta Un ratito En la candelita Porque está Friqueando Con los tanques arriba Y tiene las manos Congeladas Pero claro Está friqueando Así que a ver Si consigo Traérmelo aquí abajo Y no sé Hacemos plan Hogareño Esta tarde Y se pone calentito Bueno chicas Pues por fin Se han alineado Los planetas hoy Y Se ha subido El vlog de hoy Que lo he editado O sea Lo grabé ayer Lo he editado hoy Y lo he subido hoy Así que Bien Y bueno Aquí tenéis A A mi pochito Bueno Esta vez Que está hibernando El resfriado Con el los juego Y el tire Que está ahí con él Cuidándolo Que tiene mucho frío Estaba tiritando Está ahí muy tiritón Que hace frío Hace mucho frío De hecho Como estoy Ya sabéis Esta panza Engordando Mirad Con cualquier movimiento Se me sube La camiseta Vale Entonces Me la he tenido Que meter por dentro Porque me entraba Un montón de frío Mirad Que panzón Entonces Me la he metido Por dentro Y ya Con todos los movimientos Que haga No se me sale Mirad Y la panza Está dura 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 Y Julia Se está moviendo Mucho por aquí Abajo La noto un montón Y bueno Chicas Pues eso Que voy a poner Ya hoy Por fin Vaya agujera ¿No? Voy a poner Ya por fin El vídeo El vlog De hoy Que estaréis Esperándoles De esta mañana Bueno chicas Son las 8 Menos 20 De la tarde Y voy a ponerme A hacer Que ya por fin He subido El vídeo De hoy ¿Vale? Y he subido Mis fotitos A las redes Y demás Y digo Bueno pues Como hace un poco De frío Digo Tampoco me apetece Sentarme Ya tan pronto En el sofá Ahí A hibernar Así que Todo lo contrario Me he puesto La esterilla La pelota Youtube Y voy a hacer Un poquito De ejercicios Voy a hacer Ejercicios De suelo Pélvico Para embarazadas ¿Vale? Y nada Es la chica Esta que os comenté Ayer Que es Ebreficio Cintiamestres Me voy a poner Este Que son unos 11 minutillos Y medio Y luego me voy a poner El de ejercicio Para embarazadas Del segundo trimestre Así que si os apetece Os quedáis conmigo Y hacemos Una clasecita rápida ¿Vale? Venga Vamos Bueno chicas Pues ya he hecho ejercicios Lo que pasa Que se me ha acabado La batería Cuando he empezado A moverme De verdad Porque lo primero Que he hecho Ha sido los ejercicios De Kegel Que eso en realidad Es como más íntimo Ya sabéis No es que veáis Que estoy moviéndome Por fuera Sino más bien Por dentro Así que nada Cuando he empezado A moverme un poquito Se me ha cortado La cámara Pero no os preocupéis Porque si queréis Otro día Pues os grabo Así como unas imágenes Un poco más rápidas De los ejercicios Que hago Y nada Nos vamos a duchar Ya Que queráis A ver Son las nueve menos cuarto Y Voy a tomarle la temperatura FM Cantero Que parece que está Un poquito más Fibroso Bueno fibroso No Febril Así que nada Nos vamos a la ducha Y a calentar un poquito El cuerpo Porque hoy hace mucho frío En Málaga De hecho estamos Ahora mismo A 12 grados Que eso diréis Buah Núria Eso no es frío Pero se siente hoy La casa bastante Bastante fría Así que nada Una duchita calentita Bueno chicas Pues ya hemos confirmado De que FM Cantero No tiene febre Que está así como Griposo Resfriado Málaga Y ya nos hemos duchado Así que Vamos a preparar Algo calentito Para el estomaguito De Cantero Y nada Que eso Que creo que vamos a cerrar Ya hoy el vlog aquí Mira Vamos a cerrar ya hoy El vlog aquí Y nada Que mañana nos vemos Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana